Este es el estado de deterioro del sillón que los turistas y residentes ven cuando acuden a presentar una denuncia en el cuartel de la Guardia Civil de Puerto del Carmen. Así lo denunció el coordinador de la Asociación Española de Guardias Civiles en Canarias, José Cobo, que aseguró que por desgracia, así o parecido, hay mucho mobiliario en las oficinas de los cuarteles de la Guardia Civil en Canarias. En ese sillón recogen las denuncias los compañeros, a los turistas y demás ciudadanos. Señala que hace años se sacó a concurso la adquisición de 6.000 sillones para sustituir viejos asientos por nuevos y quedó el concurso desierto porque se puso unos precios por unidad muy bajos. Se nos comunicó que en el año 21 se salió a concurso público 6.000 sillas de material de escritorio, 6.000 sillas quedando desiertas. Entonces salió el concurso público. Probablemente en ninguna empresa privada vio rentable fabricar 6.000 sillas para la Guardia Civil. También el coordinador de esta asociación se queja de la falta de vestuario para los guardias civiles y puso un ejemplo. En el tema del vestuario, que te he mandado ahí otra, se ve la petición de vestuario de un guardia que lleva esperando 13 meses para un pantalón para trabajar y unos polos. 13 meses. Ahí es donde se va el dinero o se va mal el dinero de la malversación y todo lo que puede haber en la Guardia Civil y la escasez. Como achacó, en parte, la falta de inversiones al posible desvío de dinero y señaló que ellos son los primeros en querer que se destape las posibles corruptelas en la Guardia Civil. Aunque cree que ahora están sacando, por ejemplo, el caso Cuartel es posiblemente para desviar el asunto político del caso Tito Berni. Bueno, también está así porque los primeros interesados, como he dicho, en que no haya corrupción en la Guardia Civil somos los guardias civiles. Y si no ha salido antes en prensa, ¿por qué sale ahora? Es como el motivo de la dimisión de ahora mismo de la directora general de la Guardia Civil diciendo de manchar el nombre de la Guardia Civil. Perdón, está dimitiendo porque su marido en el año 2009 tuvo un dinero, supuestamente, del gobierno socialista de Adalucía. Ahí no tiene la Guardia Civil nada que ver, no era ni directora general de la Guardia Civil, ya entró en el 2020, creo. El representante de la Asociación Española de Guardias Civiles piensa que en Lanzarote faltan guardias civiles para el número de habitantes y turistas que viven todos los días en la isla.